El cigarralejo es un yacimiento arqueológico de época ibérica formado por un poblado, un santuario y una necrópolis. Fue descubierto casualmente en 1945 por Don Emeterio Cuadrado Díaz, un ingeniero de caminos, canales y puertos, que en la zona realizó como obra más destacada el Canal del Taibilla. Don Emeterio se dedicó a excavar e investigar durante tres años el santuario y cuarenta años la necrópolis. Actualmente es considerado uno de los grandes científicos de la arqueología española porque sentó las bases para el conocimiento del ritual funerario, la espiritualidad y la cultura material ibérica al estudiar la variedad de objetos que aparecen en el interior de las tumbas. Cerámicas, útiles de trabajo, joyas y adornos, armas o incluso testimonios de su escritura. Su labor fue reconocida entre numerosas distinciones con su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, hijo predilecto de la región de Murcia e hijo adoptivo de mula. El Museo del Cigarralejo custodia los ajuares funerarios de las 547 tumbas que formaban la necrópolis, es decir, el cementerio y los cerca de 100 exvotos procedentes del santuario. El santuario estaba dedicado a una divinidad protectora de los caballos. En un pozo sagrado se hallaron aproximadamente unas 100 figuritas talladas en piedra arenisca local de équidos y numerosos fragmentos de otros, principalmente caballos, algunos ricamente enjaezados. Además, había varias con forma humana. Estas pequeñas esculturas eran exvotos, o sea, ofrendas hechas a la divinidad para pedir o agradecer algún favor. Los íberos, en su ritual funerario, incineraban a los difuntos y colocaban las cenizas en una fosa ovalada y en ocasiones enlucida. A veces introducían los fragmentos de hueso y las propias cenizas dentro de una urna. También depositaban objetos personales del muerto y ofrendas de la familia y allegados, formando lo que llamamos ajuar funerario. Las tumbas se cubrían con tierra a la que se superponía una estructura cuadrangular o encachado de piedra, que servía para sellarla y señalizarla. Algunas de las pertenecientes a personajes relevantes se remataban con esculturas, ya sean personajes exentos o monumentos tipo Pilar Estela. El conjunto de estos objetos nos cuenta quién era el personaje enterrado. Las armas nos revelan a un guerrero, los pigmentos y diverso instrumental a un ceramista o las hoces a un agricultor. Las tumbas son en su mayoría individuales, pero excepcionalmente aparecen algunas dobles. El material más abundante es la cerámica. Los íberos fabricaban a torno la mayor parte de sus recipientes, pero también importaban en el siglo IV a.C. vajillas de mesa de Grecia, sobre todo copas y platos, incluso alguna crátera o lequitos. Se usaban como vajillas de lujo, por lo que suelen aparecer en las tumbas más ricas. Posteriormente lo harán de diversos puntos del Mediterráneo, como la Campania. Como en Baza o en Elche, el cigarralejo cuenta con su propia dama, pero por desgracia se encabeza. También podemos observar otros objetos usados por las mujeres. Hay que estar atento a los detalles. Las aves, símbolo femenino, aparecen en los sitios más insospechados. Pero el museo no sólo conserva el legado de Don Emeterio Cuadrado, sino que también funciona como centro de estudio al que acuden investigadores nacionales e internacionales para conocer los materiales y consultar su importante biblioteca especializada en mundo ibérico. Además, el museo organiza numerosos talleres infantiles y para adultos, ciclos de conferencias y actividades culturales muy variadas que acercan a todo el público la riqueza arqueológica del cigarralejo y que se han visto potenciadas gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo, ASAMIC. En conclusión, estamos en un museo vivo que guarda y transmite a la vez la valiosa herencia ibérica del municipio de Mula. Gracias por ver el video.